Entra a Televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H. 289 taxis y 111 autobuses han sido censados por parte de la Dirección del Transporte para fortalecer el sistema de seguridad del rubro. Lo cual viene a contribuir de una forma que hay 111 buses seguros para la población con conductores certificados, que no tienen antecedentes penales, que no tienen ninguna orden de captura vigente. Por tanto nos sentimos contentos, pero queremos pedirle a través de hoy mismo para que puedan aparecer, que vayan a censarse. Hilda Hernández, la Secretaria de Estrategia y Comunicación del Gobierno, valoró hoy los primeros 100 días de trabajo del presidente Hernández. Bueno, el énfasis mayor ha sido en el tema de seguridad, igualmente en Vida Mejor y hay algunos temas de inversiones que realmente el presidente le ha dado mucho impulso y hemos visto que ha habido una respuesta bastante positiva de los inversionistas ya para el próximo año y podemos garantizar más de 15 proyectos funcionando de nuevas inversiones en Honduras que son sinónimo de empleo también. Dorina Murillo, hoy mismo.